Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a este nuevo video para este hermoso canal Divino Encantador. Estamos aquí con la continuación de Final Fantasy Sister Location. En el video pasado nos quedamos por la parte de Fintun Freddy, donde nos dio un buen susto. Rápido, tú puedes. Qué malos recuerdos, la verdad. Y ahora intentaremos pasarla. Y al pasarla veremos si podremos también con la noche número 3, si es que se logra también. Pero el objetivo de este video va a ser la noche 2. Así que, sin nada más que decir, ¡vamos a empezar! ¡Vamos a la próxima rutina! ¡Vamos a la próxima rutina! ¡Nos saluda y todo! ¡Mucho texto! Mucho texto, la verdad. Mucho texto. Ok, llegamos. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Ya casi. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Veinte minutos después. Al fin, noche número dos. Veremos si somos capaces de pasarlo en este video. El elevador ha parado. Sabes la rutina. Seguire ahora o... O sea. Están aquí si quieres. Ok. Vamos a empezar con tus pasos de noche. Deberías checar a Ballora y a Fantium Foxy. Eso debería ser divertido. Pensamos que electrocutarlos o hacerles ese shock no es divertido. Vamos a checar a Fantium Foxy. Cuidado que está listo para el showtime mañana. Sí, sí, sí. Tiene que estar listo para mañana. Nos está observando allí. Va a ser bonito cuando pasemos con él. Por favor, proceda a través del evento antes de ti. En el auditorio de Circus Baby. Ok, vámonos aquí. Y vamos con Circus Baby. Circus Baby tuvo un día difícil hoy. Vamos a ver la luz y asegurarnos de que está en orden de trabajo. La luz. El shock. Y así va. Oh Circus Baby. No estamos aquí para jugar ahora. Vamos a encargar a Baby a salir de hiding con un control shock. Vamos a probar otro control shock. ¿Nos sirve? Sí, esperaremos aquí en nuestra inusual muerte. Ok. Aquí es donde empieza lo malo. Bueno, la primera parte de lo malo. Ok, todo desconectado. Bien en peligro ahora. Sí, estoy nuevo. Qué bueno que recuerda ese escenario. Es una cosa extraña que quiero hacer, llegar aquí. Estoy curiosa de qué eventos te llevarían a alguien a querer pasar su noche en un lugar como este. Debería. Puede curiosidad. Puede ignorancia. Hay un espacio debajo del desco. Alguien antes de ti lo creó en un lugar de hiding. Y funcionó para él. Recomendamos que se aceleren. Eso fue la recomendación. Sí, no vamos a hacer contacto visual con ellos. Sí, sí, sí. Van a perder interés. Ok. Cerremos esto. No, 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 no hay nadie. Váyanse de aquí, niños. Nos van a abrir justo ahora. Bueno, estuve cerca. No hay nadie. 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 Ojo. Casi me lo abren. No, eso es malísimo para nosotros. No hay nada. Sí, yo sé que no se van a rendir así de fácil Por eso mantuvimos Clickeado desde antes Para evitar que nos ataquen Sí se puede, chicos Sí se puede No, no se puede Ya, démonos por Vencidas ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡No! No, 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 por favor, por favor Lo suplico, no quiero gritar ahora Gracias Por Perdonarnos ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia! Cuando tu guía Vuelve online Él va a decirte que fue No sucesivo Que debes reestimar el sistema manualmente Él va a decirte Dejad a través de la galería de Valora Y nos tenemos que mover Bueno, no tenemos que moverme mucho Ok Vámonos de aquí Ok Vamos a la parte de Valora Aquí se va a venir Lo bonito Lo hermoso Lo perparte Nuestra muerte Los gullitos Lo que viene Desactívate Y aquí vamos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Señor Cuídanos por favor Ok Cuando la escuche cantar no me va a morir para nada Esta cosa es real Esta cosa es real hijo No Hay que No hay que revivir estos malos momentos Ya Valora por favor Te lo suplico Ya Ya Es que se me Es que se me hace raro De que No No se escuche Y no entiendo por qué Dos mil años más tarde No entiendo por qué se queda En silencio por mucho tiempo Cuando yo estoy avanzando Es Es extraño Ok Si me asusta Pues se viene el grito Y se aguantan el grito que voy a dar Si no lo voy a mutear Y voy a poner otra cosa Ok Está Está de aquel lado O sea Se ve por el sonido Está por aquel lado Si nos valoras este tipo Ya que es cuando Se empieza a mover más Y todo feo Y Nos va a costar bastante Una hora después Es que Concentrarme demasiado Y no estar al pendiente De esto Va a ser que Que chite bastante Ya lo tengo visto Dos horas después Si no va a ser con ella Va a ser con Finding Freddy Ay Dios Vanula Por favor Aléjate Y no me asustes Que yo quiero cruzar Tranquilo Ahí va Valora Por favor Te lo suplico No me hagas nada Seis horas y media Después Unos momentos Después Vamos bien Valora Por favor No me hagas nada Vamos muy bien Una eternidad Más tarde Ok Aquí voy a ir ya Un poco más lento De lo que estaba haciendo Así que Tomará su tiempo Esto El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Estamos cerca Por favor Valora Te lo suplico No me hagas nada malo Vamos Valora Te lo estoy suplicando Con mi vida Con mi tranquilidad Y mi paciencia Ay no Yo puedo Yo puedo Yo puedo Estamos a A pasos O a Veinte mil gateadas No sé Algunos centímetros Más tarde Estoy a pasitos Por favor Valora Te lo suplico Yo puedo Moví el micrófono Nos vemos de nuevo Fenton Nos vemos de nuevo Si, si, si ¿Es en serio? No Estás demasiado cerca Aléjate por favor Oye La última vez Me dejaste llenar dos Pero baja Ok Escuché que se movió Si Estuvo cerca Voy a hacer bastantes Por si acaso Porque no Creo que este O si O creen que De las héroes Demasiados No se va a creer Ya nada después Estuvo realmente cerca Todo va a estar muy bien Vuelve a dormir Eres un tontito No sabes Los que escuchas Lo sabía Vete a dormir A tu escenario Solo estás alucinando Vamos 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 Un buen ritmo Por ahora Bájate No Si 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 Esta bien Mala espina Aquí viene No, no, no Vete ¿Esta va cerca o no? No, ese no Estoy fallando, chicos ¿Qué me está pasando? No, ese no Quieto Quieto ¿A dónde venías? ¿A dónde venías? ¿A qué venías? Dime ¿A qué venías? Listo Aunque tenga ese Uy, lo siento ¡Ah, se movió! No No Hijo de su madre Me está haciendo perder la energía otra vez de nuevo allí Y ya sé cómo hacer esto Creo yo Y espero no perder Ok Está cerquísima, loco Baja Ok Se viene el último Pero baja Mucho 80 80 80 Ahora está en 70 ¡Listo! ¡Listo! Esto termina sus tareas por la noche No Ya no quiero pasar aquí Y uno nuevo empieza No No se escucha nada Que es lo peor No, Valora Es que no te escucho ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto, Valora? Ok ¿Hay alguien ahí? No 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 hay nadie aquí, Valora No hay nadie aquí No, Valora No hay nadie caminando por tu salón Bueno, realmente estamos gateando, pero Valora Aunque sea con esa voz No puedo Valora, por favor Ay, es un grave error, ¿verdad? Sí, tal vez no había nadie Tal vez estabas alucinando Con el sonido Valora No hay nadie En tu salón Solo estás tú Danzando con tus muñequitas Así que con esta voz Te pido Que no me ataques, Valora Te lo suplico, Valora Déjame llegar Hasta La sala de control principal Para yo Irme de aquí ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Hasta pase la noche! No 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 ¿Qué? Sí, continuamos con esta historia ¿Qué pasa, Valora? ¿Qué pasa ahora? Clara, el bebé no es mío No Este canal divino con este juego No, no te voy a dejar ir Que bueno, así que Déjame terminar Así que, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!